Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La agrupación política que aglutina a opositores, activistas y académicos nicaragüenses en el exilio llamada Monteverde, enfrenta una nueva crisis. El recién pasado 9 de junio, la excarcelada política Samantha Girón hizo pública su renuncia al bloque opositor. Una renuncia que se suma a las de Alexa Zamora, Alex Hernández y Gretel Campbell, ocurridas en meses recientes. Quienes abandonan ese grupo político se quejan de deficiencias en la comunicación, decisiones sin consultas, exclusiones, disputas internas por definiciones ideológicas y hasta de adultismo y de pretender utilizar a jóvenes y mujeres solo para llenar cuotas. Pero por supuesto que hay ciertos individuos que piensan de que los jóvenes tenemos que estar para adornar los espacios, porque los jóvenes quizás no tenemos la capacidad y estamos preparados para poder asumir un rol activo y de toma de decisión real en las organizaciones para una futura democratización de Nicaragua. También hablan de repetición de errores del pasado que terminaron reventando por dentro a otras plataformas opositoras. Monteverde, al momento de su conformación, se autodefinió como un grupo que buscaría la unidad en la que convergerían todos los sectores sin miramientos de líneas políticas o religiosas para ofrecer una alternativa consolidada en la que los nicaragüenses pudieran confiar. Creemos firmemente, como Monteverde, en el poder de la unidad y la colaboración. Pero, en lugar de avances, refleja tropiezos y desgrane. Simplemente no estamos preparados, de que no podemos estar ahí, de que los jóvenes en el pasado cometieron errores y, o sea, al final vos no puedes venir y deslegitimar una lucha que fue inicialmente de los jóvenes, porque fuimos los jóvenes los que salimos a las calles. Y los jóvenes fueron los que estuvieron al frente y los jóvenes siguen estando hoy también activamente en los espacios. Otros cuestionamientos se basan en la poca claridad de los lineamientos que rigen a la organización, la poca visibilidad de sus miembros, el bloqueo a los esfuerzos unitarios y las pretensiones de control que tienen unos u otros. Entonces, obviamente, hay personas que toleran el hecho de que los jóvenes estemos en los espacios simplemente para que digan que la juventud realmente está involucrada. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Samantha Girón renuncia a Monteverde, denuncia las exclusiones y la utilización de los jóvenes y mujeres para llenar cuotas. Este miércoles ahondamos sobre esta agrupación, los cuestionamientos de sus exmiembros a sus lineamientos organizacionales y los errores que los están llevando a patinar y a aumentar la desconfianza entre sus integrantes y en la población. Si no se hace lo que yo digo, no estoy bien en el espacio. Egocentrismos, autoritarismos, exclusiones por ser mujer o joven e imposiciones ideológicas. Esos errores forman parte de una lista amplia que enumeró la activista política Samantha Girón, de 24 años, para justificar su renuncia a Monteverde. Monteverde, o el Espacio de Concertación Democrática Nicaragüense, en poco menos de dos años ha sufrido bajas de sus figuras representativas, que señalan falta de transparencia y exclusión en la toma de decisiones, como dos de los focos que bloquean que ese núcleo aglutine la unidad opositora. Girón, originaria de Masaya, excarcelada política, desterrada y desnacionalizada, es la más reciente deserción del grupo. Su presencia, afirma, solo le funcionaba a Monteverde para llenar la cuota de edad, pero sus opiniones no eran tomadas en cuenta. Mira, en esta lucha de años por la democratización de Nicaragua, creo que es importante darnos cuenta que muchas veces vamos a estar 100% cómodos en un espacio, o otras veces simplemente no, porque las personas somos diversas, y porque la pluralidad, la oposición, ha sido su fuerte, pero también su debilidad, ¿me entiendes? Entonces creo que el egocentrismo, el siempre querer, o sea, imponer tu pensamiento, el querer imponer lo que vos crees, por encima de los demás, y no respetar y darte cuenta que, o sea, esa es la ganancia que tenemos, y por eso podemos representar realmente a la gente, si eso es lo que se busca, porque, o sea, el pueblo de Nicaragua es diverso. Obviamente, si vos me decís, por ejemplo, de que una organización va a ser solo de derecha, entonces vos vas a representar solo a un sector de la población, que es el de derecha, pero si hay una organización, hay de derecha, izquierda, de centro, sociedad civil, jóvenes, mujeres, hombres, entonces vos vos estás representando realmente lo que representa un país, una ciudadanía, pero esto no está ocurriendo. La joven, que fue en 2022 y 2023 la presa política más joven de la dictadura nicaragüense, apunta que Monteverde funciona con un pensamiento obsoleto, en el que apuntan por las luchas ideológicas y por liderazgo, quedando de un lado el verdadero sentido de la unidad para recuperar la democracia y la libertad de Nicaragua. Y yo creo que para poder cambiar un país tenés que empezar a cambiar vos mismo y después el pequeño espacio en el que vos te encontrás para poder llevar esto a nivel macro y que esto sea exitoso, el experimento lo tenés que hacer en tu casa. Históricamente, tanto la izquierda ha cometido errores, sigue cometiendo errores, como también vemos regímenes de derecha y de extrema derecha cometiendo errores y siendo autoritarios. Yo creo que la historia nos ha demostrado de que no existe haber una izquierda o una derecha totalmente inocente, o sea, y correcta. Yo creo que lo que tiene que guiar a un ser humano en el poder y en la búsqueda de la lucha, de la libertad y la democracia, tienen que ser los principios, los valores, como y fundamentalmente los derechos humanos, no en ideología política. Porque, te voy a ser franca, los partidos políticos en Nicaragua fracasaron. Si no, no estuviéramos como estamos. Partidos políticos que igual, o sea, ideológicamente se identificaban claros. ¿Y dónde estaban los partidos políticos? ¿Fueron ellos los que salieron en 2018? No fueron ellos. Fueron los jóvenes y fue la gente y ahí había gente de todos lados. Entonces, o sea, es cansado. Realmente estamos siendo retrocediendo en la lucha y esto simplemente marca una problemática seria. Yo creo que en algún punto los espacios deben de dejar ser procesos en construcción y contar con mecanismos claros y procedimientos establecidos para no solamente la toma de decisiones, sino la implementación de los planes operativos y también de sus objetivos de trabajo. Monteverde salió a luz el 28 de junio de 2023, aunque sus voceros aseguraron en ese momento que las reuniones se estructuraron desde meses antes. Inició en octubre de 2021, un mes antes de la farsa electoral. El grupo político lo conforman más de 50 líderes opositores. El número pareciera no representativo. Sin embargo, dentro del bloque hay liberales, disidentes sandinistas, el movimiento campesino, exdiplomáticos, exmiembros de la contra, líderes juveniles, empresarios y otros que prefieren mantenerse bajo anonimato. Sus actuales miembros lo definen como un proceso de concertación y acción de incidencia nacional e internacional para contribuir a la construcción de la democracia en Nicaragua. No nos hemos desenfocado en el principal objetivo que tenemos como concertación y en el que todas las fuerzas políticas individuales y orgánicas, digamos, que son parte de este espacio, tienen que debilitar a la dictadura que ha murido en todos sus frentes. Y eso, digamos, ha venido manifestándose en estos dos años y medio que este proceso tiene de estarse incubando. Yo también quisiera decir que más allá de eso, pues aún seguimos siendo un solo grupo político, una sola plataforma política que mantiene su objetivo de construir una alternativa política plural que pueda conducir a la transición democrática en Nicaragua. Con distintas visiones, desde luego, con distintas maneras de cómo vamos al final del momento, que no necesariamente es cuando la dictadura salga al poder a construir la nueva Nicaragua, ¿verdad? Pero tenemos un consenso principal y es que necesitamos sacar a la dictadura que ha murido para que cada uno logre materializar sus propias reivindicaciones. Escuchamos a Juan Diego Barberina, abogado y miembro del directorio político de Monteverde. Pese a las renuncias que de cara a la ciudadanía muestran una inestabilidad interna del bloque, defiende que el objetivo de la agrupación sigue vivo, aglutinarse a título individual para crear en conjunto una estrategia que debilite a la dictadura. ¡Otro golpe de Estado! Barberina reconoce que dentro de Monteverde lamentan esas renuncias, en particular de los jóvenes, y confirma que las pugnas ideológicas sí existen. Concertar y poder construir una fuerza política plural, tomando en cuenta la tradición de la cultura política nicaragüense, la diversidad y la pluralidad es bien común, y nos impone retos también. Eso, si bien es cierto, puede ser una riqueza, pero también es un reto, ¿verdad? El reto de administrar esa pluralidad y el reto de converger en un solo objetivo, en el momento y en el estado actual de las cosas, ¿no? Y creo que esos retos y esos déficits que todavía tenemos que superar son los que han generado estas decepciones que además nosotros lamentamos, yo en particular como joven, además que muchas de estas decepciones son de personas jóvenes, ¿no? Pero respetamos, digamos, que crean que ellos tienen que identificarse como un bloque de centro-derecha, ¿verdad? Dentro de Monteverde para hacerle frente también a la dictadura. Creemos que tienen todo el derecho de hacerlo. Creemos que eso puede ser importante siempre y cuando no rompas la disposición y voluntad de que podamos caminar juntos, pero yo creo, y aquí te voy a dar mi opinión personal, yo creo que ese debate ideológico, que eso es discutible y relativo, y voy a volver sobre eso luego, pero ese debate ideológico tenemos que dejarlo para un momento posterior, porque ahora necesitamos hacer muchísimas cosas que no están necesariamente vinculadas sobre el tema ideológico. Samantha Girón indicó en su carta que dentro de Monteverde hay personas muy valiosas y que son desaprovechadas aunque tengan amplias capacidades debido al estigma que algunos manejan en esa agrupación. Al volver, el anonimato, el talón de Aquiles de Monteverde. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Otra de las críticas hacia Monteverde es el anonimato en el que se mantiene la mayor parte de sus miembros. Siempre argumentan razones de seguridad y las consecuencias que implicaría para sus familias y sus bienes en Nicaragua aparecer públicamente como parte de esa plataforma. Aunado a eso, Girón alerta que dentro del bloque hay severas desconfianzas que desencadenan un ambiente tóxico y temor a las filtraciones. Porque hay gente muy preparada, hay gente que tiene mucha experiencia. El problema aquí han sido esas diferencias que han marcado profundamente el proceso. Y ahora vemos esta división y esta división que afecta también a los que están en el centro que simplemente no quieren definirse porque vos no puedes venir y estigmatizar a la gente. Mira, ahora si vos decís que sos de derecha, te caen los de izquierda. Que se consideran si vos decís que sos de izquierda, te caen los de derecha. Entonces, simplemente esto es algo que no va a acabar nunca. Entonces, creo que no es la decisión más inteligente, ¿verdad? Pero respeto profundamente a las personas que son del bloque de derecha y yo creo que si el grupo no ha decidido hacer público los nombres y todo esto porque considero desde mi punto de vista que quizás no hay una razón en este momento de turbulencias para poder hacerlo y abonar más leña al fuego, ¿verdad? Los liderazgos de Monteverde son en su mayoría excarcelados políticos, ex precandidatos presidenciales y directivos de partidos políticos de oposición. Esta alternativa llega después de los fallidos intentos de unidad de la oposición que surgieron a partir de las protestas sociales de 2018. En ese momento se conformaron grupos como la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia o la Coalición Nacional. Al final, fracasaron por las disputas de liderazgos y por las desconfianzas. Monteverde parece enrumbarse por el mismo destino. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!